¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no, aquí solo viene una rara por sobre y luego puedes tener la suerte de que te salga una ultra, una super y demás, pero tenemos la ventaja de que en estos packs hay dos rarezas que a mí me encantan. Una es la Ultimate, que es una de mis rarezas favoritas, rareza que ya solo sale en los OTS y la Ghost, que es una rareza que ya no puede salir en ningún sobre y la verdad es que la Ghost es una preciosidad. Entonces, a ver si tenemos suerte y nos sale este Neo Chachi Ice en Ghost, que la verdad es que sería una maravilla. Entonces nada, vamos a abrir primero la caja esta de Señor Supremo Galáctico, que la verdad es que tengo muchísimas ganas. Bueno, vamos a ver qué tal nos sale la caja. Vamos a montarla. Esta es una de las cajas, o sea, a mí la Era Zexal me ha molado muchísimo, aparte de que la serie me está gustando un montón. Sí que me gusta mucho, porque trajo arquetipos bastante chulos y cartas bastante guays. Y la verdad es que esta es una de las cajas que más me ha costado conseguir. La otra me ha salido más fácil, o sea, le he podido pillar algo más fácil, pero esta sí que me ha costado un montón, porque la verdad es que es una caja que es bastante buscada. Y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a abrir el primer sobre. Madre mía, eso no consiste. Vamos a abrirlos desde atrás, entonces. Bueno. Tenemos sello hierático de la supremacía. Aquí en este sobre nos vienen los hieráticos, así que está bastante guay. Los hieráticos no están nada mal, la verdad. Es un arquetipo bastante interesante. Sobre todo está muy bien porque nos viene el Stiff, el de 8, que es muy buena carta. Y no tengo ninguno, o sea, que estaría guay que nos saliese. Tenemos el Lagosucho Evolutil, de los Evolusaurios. Ciclo de Acuaspejo, de los Giski. Tenéis build de los Giski en el canal. La verdad es que me quedó bastante guay la build, a los que seáis fans, pues la tenéis ahí, en físico. Corriente fallida. Y tenemos la jarra absorvedora como carta rara. ¿Tenemos alguna foil? No, tenemos carta común. Bueno, pues nos ha salido esta como primera carta. Una de las Yards. No sé si está en Vanley's, a ver si me enfoca. No sé si está en Vanley's. Lo miraré luego. Me parece que sí, porque me parece que están todas las jarras. Y bueno, nos ha salido una primera rara. Como ya veis, solo nos salen raras por sobre de Fijo. El resto nos salen alguna foil y tal, pues de suerte, ¿no? Digámoslo así. Venganza doble. El Esed de los Yoreticos. Este está muy bien. Este sí que se juega bastante. Además es una carta que está bastante bien. Funciona bastante bien dentro de la build. Tenemos la escala de Furia. Esta es una de las cartas que juega Dorua o Dextra en la serie. Y luego tenemos el Oni Pelirojo. Vamos con el siguiente sobre. Que me están costando un montón de abrir. Nos voy a cargar todos al final, ya verás. Bien, tenemos la tijereta Inceptor. Para el mazo de los Inceptor. Ya tengo todo el mazo, o sea que no me preocupa mucho. Ciclo Acuaspejo de nuevo. Señora de Dragones. Carta que juega Mokuba, que nos dropea Mokuba en Duel Links. Tenemos el Wad Cola Dragón. Carta bastante buena para el mazo de Yeráticos. Porque juegan con Vanillas, entonces es bastante necesaria. Tenemos Evo Diversidad. Evo Diversity. Para los Evos como carta rara. Y tenemos... No tenemos Foil. Tenemos Guardia Rebotador como carta común. Dedo Rayoluz. Oni Pelirojo. Y la Cochinalidad Inceptor. Bueno, la Mariquita. Ladybug. Vamos con otro sobre. Este se ha abierto bien a la primera. Maravilloso. Tenemos Furia de Stith. Cinturón de Constelación para los Constellar. El Lago Sucho Evolutil. Sello Yerático de la Supremacía de nuevo. Tenemos a Dragón Yerático de Tecnuit. Este le sacaron Reprint en Duel Overload. Que lo recordar. Además es que sé... No sé si tengo uno o si lo he vendido ya. Pero bueno, tenemos aquí otro más. Y nos sale carta... No, no sale carta, Foggy. Bueno, de momento vamos con las raras. Rebotador Fantasma. Del mazo de los Rebotadores que juega... Bueno, hasta que juega los Heroes y Champions. Mira que es mi personaje favorito y no me acuerdo ahora de su nombre. Dragón Revestido. Del mazo de Yuma. Regreso. Y Papilo Maripospía. De Dextra. Vamos con otro sobre. Tenemos Rebotador de la Hoja. Para los Rebotadores. La Yugo Posa. También del mazo de Dextra. El Morfo Maripospía. Del mazo de Dextra. Las Mariposas. Tonto Astuto. Tenemos otra Jarra Absorbedora. Y... Tenemos una Foil. El Arte Espiritual de la Luz Hijiri. No es mala carta. La verdad es que sí que es cierto que ya las tengo. Pero bueno, esta está bastante chula. Es de las de las Charmer. Que estoy esperando que nos saquen ya el estructurado. Por favor, con Amidaros prisa. Tengo mucho hype con esa estructura. Luego será una porquería. Pero... La verdad es que las Charmer me encantan. Bueno, tenemos Dédalo Rayo de Luz. Guardia Rebotador. Y Manta Agil. Vamos con otro sobre. Vamos a abrirlo por abajo. Tampoco. La madre que los trajo. No está quedando muy elegante el unboxing, ¿eh? Parece ser. Tenemos el Comandante de Espadas. Corriente fallida. Ok, spoiler. Buten. El Búho Revestido. También del Mazo de Yuma. Y tenemos... Tajada de Dimensión. Como carta... Super. Chale Grappa en el Artwork. Y tenemos foil. No tenemos foil. La ceremonia de sellado de Rhyton. Con el ninja que rompe trampas. El ninja escarlata. Esa magia loca. Me hace mucha gracia esa carta. Papilo Maripospía. Y sello Gerático del Rey Dragón. No está mal para los Geratics. El Mazo de Yerático. La verdad es que tiene una ventaja bastante buena. Y es que tienen monstruos de dragón de nivel bajo. Por lo cual... Guardragón. Y también al tributar se puede hacer algún hábil un poco random con Lear of Darkness. Que tampoco sale mal. Lagosucho Evolutil. Tijereta Insector. Dragón Yerático de Nuit. Tenemos al Nepthed. Este es el otro que nos faltaba. Gerfrid Rayoluz. La verdad es que Gerfrid es un monstruo que me mola bastante. Y tenemos foil. No tenemos foil. El dragón de la estrella brillante. También tenemos el sello Yerático del Señor Supremo Dragón Solar. Camaracople. Y Miniguts. También del Mazo de Yuma. Vamos con otro sobre. Ahora que me estoy viendo la serie. Pues muchas de las cartas de aquí sí que me suenan. Por ejemplo el Camarople es el que juega... El amigo este de Kotori que sacaba las fotos. Que juega el Namber este que es como una cámara gigante. Mariposa Lunar del Mazo de Destra. Furia Extid. Señora de D. De dragones. Rebotador de la hoja. Tiburón Martillo del Mazo de Shark. Vamos a dejar por aquí las comunes. Y tenemos foil. No tenemos foil. Esa magia loca. El dragón Yerático de Su. Muy buen monstruo. Tenemos el Darwino Bolusaurio. Y el sello Yerático del Rey Dragón. Se puede estar un poquito por aquí para que lo veáis mejor. De momento no nos ha salido ninguna... De las que estamos buscando. Pero bueno. Todavía nos queda media caja. Búho Revestido. Búho Revestido. Buten. El dragón de la influencia. Mariposa Lunar. Y Evo Diversidad. Que sí que os he hecho spoiler. Porque dado sin querer. Y tenemos foil. Tenemos foil. Tenemos rayo nocturno como carta ultra. No está nada mal. No es mala carta. La verdad. Es una carta bastante decente. Como pack remover. Pues sí que es cierto. Esa ha quedado un poquito vieja. En Duel Links es mucho mejor. Pero está bastante bien. La vamos a dejar por aquí. Tenemos guardia rebotador. Ceremonia sellada de Raiton. El Eset como última carta. Madre mía. Le estoy cogiendo asco. A los sobres. No se abren bien. Y tanto que no se abren bien. Tenemos el Nefzet de nuevo. Comandante de espadas. Sello Hierático de Supremacía. Guantelete Insector. Insectación final. Como carta rara. Y tenemos. No tenemos foil. El Camaracople. Otra vez. Dragón de Estrella Brillante. Mantágil. Y Gamushara. También del mazo de Yuma. Bueno. Nos quedan tres sobres de esta primera columna. Vamos a ver qué tal nos salen. Tenemos Dragón de Influencia. Cinturón de Constelación. Corriente fallida. El Guadkola Dragón. Dragón antiguo. Como carta super. Y... Perdón. Es rara. Y tenemos nada. No tenemos ninguna foil. La rosquilla. La perdición. Bueno. Tenemos este pedazo de cartón. Que es la leche. Tenemos esa magia loca. Miniguts. Y... Escala de Furia. Penúltimo sobre de la primera columna. De momento... Bueno. Nos ha salido el Rayo Nocturno. Que no está mal. Ciclo. Acua Espejo. Luciérnaga. Inceptor. De momento no nos había salido. Guantelete. Inceptor. Tijereta. Inceptor. Bueno. Nos está saliendo mucho Inceptor. Tenemos sello Hierático de la convocatoria. Una carta muy buena para los Hieratic. La verdad. Nos añade la mano desde el Dekun Hierático. Entonces es un buscador bastante bueno. Y es genérico. Y tenemos... Conversión Zek. Ya la tengo. Pero mola porque me ha salido en ultimate. Pero puede estar en un ultimate un poco rara. Tenemos una ultimate. La conversión Zek. Esta rareza me encanta. Bueno. Como veis. Pues eso. Nos pueden salir las ultimates. Y no son sobres de OTS. Tenemos el Oni Peli Rojo. Darwin Evolus Aureo. Y Dedalor Riot. Esperaba que me saliese otro ultimate. Porque estas sí que las tengo ya las tres. Pero bueno. Está bastante bien. No voy a hacerle ascos. Y vamos con el último sobre. De la primera columna. Morpho Maripospia. El Cinturón de Constelación. El Nezet. De nuevo. Gigadrillo Infector. Como carta super. Y... Tenemos otra carta foil. El Taladro Enorme. Gigadrill. Este es el que juega el chico que juega en la serie con Dick Bordard. Bueno. Pues está bien. Carta super. Lo dejamos por aquí. Tenemos Guardia Rebotador. Regreso. Rebotador Fantasma. Y la Cochinalidad Infector. Bueno. Como primera tandada no está nada mal. Pero bueno. Todavía no nos ha salido ni el Ojos Chachis. Ni la carta Ghost. Entonces vamos a ello con la segunda columna. A ver qué tal. Tenemos el Dragón Yerático de Nuit. De nuevo. La Yugoposa. Corriente Fallida. Sello Yerático de la Supremacía. Tiburón Martillo de nuevo. Hammershark. Y... Tenemos carta en Ultra. Uno de los números además. El número 25. El Foco de Fuerza. Perdón. Esta carta está muy bien. Y es el que os decía que es el del mazo que juega el Camaracople este. Está chulo la verdad. Pues bueno. Tenemos... Creo que ya nos han salido dos de Ultra. Así que no está nada mal. Para la colección de números. Pues sin realidad Infector. El Darwin o Volusaurio. Y la Rosquilla de la Perdición. Vamos a tener que bajar esto. Vamos a dejarlo... Ahí no lo veis. Vamos a dejarlo por ahí. Porque si no nos va a quedar espacio para las raras. Vamos con otro sobre. Luciérnaga Infector. Mariposa Lunar. Dragón de la Influencia. Comandante de Espadas. Tenemos el cohete Flecha Express de los trenes. Mira Dani, tenemos trenes de tus favoritos. Bueno, este no es tan bueno. Está bien. Sale en la serie además. Que es de los que juegan a Kaboom. Y no tenemos Foil. Bueno, no está mal. Nos ha salido de momento ya muchas de seguido. Tenemos el sello Yerático. El dragón de la Estrella Brillante. Y Regreso y Gamusara. Vamos con otro sobre. Tijereta Infector. Ciclo Acuaspejo. Señora de Dragones. Tonto Astuto. Dragón Yerático de Asher. Este creo que no se juega dentro de la build. Pero bueno. Y no tenemos rara. O sea, más allá de la rara. Entonces tenemos a Reset. Sub. Mira, este mazo. O sea, este sobre es de Hieráticos. El Camaracople. Esta vez lo he dicho bien. Y el Guardian Rebotador. Venga, es Agost. Estamos esperando la rareza fantasma. Tenemos la Furia Exceed. El Cinturón de Constelación. Guantelete Infector. Sello Yerático de la Convocatoria. Bastante bien. Es el segundo. Cosa que está guay. Porque es una carta bastante buena. Y tenemos, tenemos. Todavía no se ha salido ningún secret. Y esto es un escid. O sea que. Tenemos Dragón Gai. El Cargador del Trueno. No está nada mal. Es una carta que viene bastante bien. Para hacer. Se invoca encima de un rango 6. Creo recordar. O de un rango 5 también. Entonces está bastante bien hacer perforación. Lo vamos a dejar por aquí. Dédalo Rayo Luz. El Sello Yerático del Dragón. Cochinelidad Infector. Y Fuerza Nómada. Esa carta común no nos había salido de momento. Vamos con otro sobre. El Gaia. Ahora no. Porque ha tenido muchos reprins y tal. Pero me acuerdo que en su tiempo era una carta carísima. Tenemos el Sello Yerático de la Supremacía. Rebotador de la Hoja. Señora de Dragón. El Morfo Maripospía. Tenemos Carta Rara. El Sello Yerático del Destierro. Que no nos había salido hasta ahora. Y no tenemos foil. Dragón Revestido. Tenemos también el Yerático de Sue. La Papilo Maripospía. Y el Sello Yerático del Dragón Sol. Venga. Estamos buscando ese Ojos Chachis. No me defraudes, señor Supremo Galáctico. Tonto Astuto. El Guadkola Dragón. Corriente Fallida. Buten. Gakakakarna como carta rara. Del mazo de Yuma. Y no tenemos foy. El Guardia Rebotador. Tenemos también el Eset. La Ceremonia de Sellado de Raitón. Y Gamusara. Todavía no nos ha salido ninguna Secret. Por lo cual, pues bueno. Tengo confianza de que alguna caiga. Sobre todo, me encantaría el de los Yeráticos. Porque es que no tengo ninguno, la verdad. Tenemos Yugo Posa. El Lago Sucho Evolutil. Tijereta Insector. Epale. Ciclo Acuaspejo. Y tenemos Ballesta Insector. De los Insector. Todo, casi todo lo de Insector, por no decir todo, lo tengo ya. O sea que si queréis adquirir alguna de estas cartas, las tendréis en el Market. Que lo tenéis abajo en la descripción. Y no tenemos Foil. Papilo Maripospia. Manta Ágil. Dragón de la Estrella Brillante. Y el Dragón Revestido. Bueno, nos quedan poquitos sobres ya. Nos quedan cinco. Venga. Esa Secret o esa Ghost. Una de las dos. Prefiero la Ghost. Nerted. Tenemos la Mariposa Lunar. Cinturón de Constelación. Otro Tefnuit. Y Taladro Enorme. Bueno, pues tenemos repetida aquí. Carta Super. Camaracople. Escala de Furia. Y esa Magia Loca. Junto con un Oni Peli Rojo. Vamos con otro sobre. La Leche. Tenemos Señora de D. De los Dragones. El Tigre de Llamas. No nos había salido hasta ahora. Tenemos el Búho Revestido. Diabolos Rayoluz. Que tampoco nos había salido. Nos había salido el Dédalos y el Gerflip. Y. Pues tenemos otra Ultimate. No está nada mal. El Foco de Fuerza. Bueno, nos ha salido la versión Ultra. Esto pasaba en estas cajas, ¿eh? No os parece raro. Nos ha salido la versión en Ultra y la versión en Ultimate. Que solía pasar. Y había también alguna en Ghost. O sea que. Bueno, no está tan mal. La verdad. Para la colección. Darwin Evolusario. Rebotador de Fantasma. Guardia de Rebotador. Y Regreso. Sí que me da un poquito de rabia. Porque. Son repetidos. Y prefería otras cosillas. Pero bueno, no está mal. No le voy a hacer ascos a una Ultimate. Siendo mi rareza favorita. Quitando la Ghost, obviamente. Pero la Ghost es como. Tijereta Insector. Dragón de la Influencia. What Call a Dragón. El Dragón Hierático de NFC. El tercer sello hierático de la convocatoria. Bueno, a este ritmo nos hacemos los hieráticos en el canal, ¿eh? Porque, madre mía. Nos ha salido prácticamente todo. Y, nada. Camaracople. Junto con el dedo de los Rayo Luz. Y Gamusara. Y la manta. Penúltimo sobre. Venga, venga. Venga esa suerte. Que no se diga. Tenemos Lagos Ucho Evolutil. Sello Hierático de la Supremacía. Yugo Posa. Dragón de la Influencia. Tenemos al Hechicero Rayo Luz. Nos hemos sacado ya todos los Rayo Luz. Este es el Chaos Sorcerer, pero en su versión buena, digámoslo así. Y no tenemos Carta Foil. Mini Guts. Esa magia loca. Darwin Evolutil. Y el sello hierático del Rey Dragon. Último sobre. Último sobre. Última oportunidad. Venga, señor supremo galáctico. Por favor. No te pido ya Lagos. Pero por ejemplo. Lo que sé. Una versión ultra. De los ojos chachis. Comandante de espadas. Corriente fallida. Búho Revestido. Ciclo Acuaspejo. Tenemos la tercera, me parece. Jarra Absorbedora. Y... Es un Steed. Tenemos al número 32. El Draco Tiburón. Bueno, no está mal realmente. La carta insignia de Shark. No me quejo. Me gusta bastante. Y... Es mejor que la Gold que tenía yo antes. Pues bueno. Un número más para la colección. Tenemos Regreso. Serio Gerático. Y la Venganza. Bueno. Cartas que nos han salido. De las cartas super. Como habéis visto. O sea, perdón. De las raras normal. Sale una por sobre. Está bien. Porque nos ha salido prácticamente. Esta. Que es la más. Creo. La más relevante realmente. Por el tema de que. De todos los mazos que vienen. Bueno. Inceptor está también bastante bien. Pero yo creo que este set. Es el que. O sea. El playset este. Es lo que más me ha llamado la atención. El resto. Pues bueno. Quitando. Las de Inceptor. Que ya las tenía. Pues el resto. Poquita cosa. Y luego. Si que nos ha salido. Bastantes cosas interesantes. En cuanto a las foil. De cartas super. Pues hemos tenido doble del taladro. Que la verdad. Bueno. Lo habría cambiado por otra cosilla. Pero bien. Junto con. El arte espiritual. Cosa que no está mal. Y el dragón Gaia. Que este si que. Este si que es bueno. Buen cartón. Esta es buena mierda. Y luego tenemos. De cartas ultra. Nos han salido. El rayo nocturno. El 25. Y el 32. Que no están nada mal. Y luego las dos. En ultimate. Que bueno. Una pasada. Si que no nos ha salido. Nuestro ojos chachis. Pero la caja no ha estado tan mal. Si queréis alguna de las cartas. Que han salido. Las tendréis en el market. Que lo tenéis abajo en la descripción. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo. Dadle al like. Suscribíos al canal. Si no estáis suscritos. Compartidlo. Recordad apoyar el canal. En nuestras redes sociales. Para que esto siga creciendo. Y siga subiendo vídeos. Recordad también. Que tenéis abajo. El enlace para miembros premium. Para apoyar el canal económicamente. Y el botón de unirse. Que cumple la misma función. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.